Bueno, este es un pequeño tutorial de cómo insertar un documento de script en una entrada en Wordpress Bueno, esta parte la podemos obviar Venimos a script, aquí buscamos lo que nosotros querramos Lo que estemos necesitando Elegimos cualquiera Y de esto, nosotros lo que tomamos es este código que está acá Donde dice insertar documento Y acá, cuando nos aparece esta ventanita, nos vamos a Wordpress y nos aparece este código Tenemos opciones de inserción, esto es para el tamaño Si lo queremos automático o si nosotros le queremos dar un tamaño Y el tipo de desplazamiento de las diapositivas Nosotros vamos a elegir este y este lo vamos a dejar así Le damos acá copiar Ahí nos dice que ya está copiado Cerramos Venimos acá Y con control V o con el botón derecho del mouse Le damos pegar Y nos pega el código Siempre que estemos trabajando en una nueva entrada Y que vamos a hacer varios pasos Venimos acá y ponemos guardar borrador Yo no lo voy a poner porque la entrada no me interesa Y podemos darle una vista previa Para ir viendo como va quedando nuestro nuevo post Entrada para script Y ahí nos aparece el documento que nosotros elegimos El tamaño que nosotros elegimos Pancas, paleta y riñón Y siempre...